¡Hola, buenas a todos amigos! Y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Magnetic Y vamos a continuar, el otro día conseguimos la cuarta medalla y descubrimos el laboratorio secreto del profesor Así que hoy vamos a seguir por aquí, a ver que descubrimos Si no habéis dicho esto, vamos a seguir el vídeo Pues aquí estamos, donde lo dejamos en la base esta, en el laboratorio Y vamos a continuar, vamos a ver que hay por aquí Los Pokés, vale, tenemos a Movin paralizado, a Nacho está un poco pocho, pero bueno, tampoco mucho Así que vamos a continuar Nuestras investigaciones aquí abajo son secretas, será mejor que te vayas Esas rocas que ves en el interior de los tubos son troces de coltán El profesor Fresh no los está usando para investigar un artefacto que ha recibido Uy, no debería haberte contado esto, pero me lo has contado ya, amiga Vale, y esto He visto objetos de arriba Vale, tengo varios objetos De momento he visto unos, solo Vale, no puedo salir de aquí Este no es por aquí Vale, entonces por el otro, por aquí Vale Genial Interruptor de pared, activamos Vale, me está volviendo un poco loco Y ahora vamos a ir despacio por aquí para pillar este objeto Que es MT-46 ladrón Vámonos MT-46 ladrón En el lab secreto Vale Pero sigamos pues Esto se va Vale, esta parte está vista Todo visto Seguimos Eh, parte de la izquierda Vale, por aquí nada ¡Alto ahí, científico! Twin Clan Vamos a puro Terra Temblor Golpe crítico Y a tu casa Bien Nacho Madre mía, cómo está Nacho Cómo está Nacho Erectabu Cuño de trueno Poquito daño Terra Temblor No lo mata Le baja la velocidad Y atacamos antes Vale, muy bien Nacho Muy bien Nacho Me está gustando mucho El Pokémon Chispataca antes No va a paralizar No puede, yo creo Vale Baja la velocidad Y aún así creo que es Ah, soy más rápido Me parece perfecto que hagamos Un Terra Temblor Bajemos velocidad Y el segundo lo hagamos O sea que solo recibo un golpe Parece verigudo eso Me he quedado sin Pokémon Bueno, así no podré echarte Claro que no Vale, por aquí ya peleamos Esto lo vimos Pero no llegamos a subir ¿Cómo has llegado aquí? Este sitio es privado Este ordenador contiene Todas las memorias De nuestras investigaciones secretas Así que no dejaré que las leas Es alto secreto Vale, y pelea Uno Stelix Tierra Tierra cero Puedo tener Rock Y me revienta Voy con Seijo Que aguanta más golpes fuertes Vale Voy a hacer Spora Con Seijo voy muy bien Con Wicin Spora más puro Surf Es que pega Que da gusto, macho Lo malo es que me ha sido malo Pero bueno, ya le daremos algo No puede ser Me has dejado un ridículo Está bien, tú ganas Te dejaré revisar Los archivos secretos Pero por favor No los filtres al exterior O la policía No se encerrará de por vida Investigamos Un montón de documentos Y archivos Sobre las investigaciones secretas Parecen muy importantes ¿Quieres leerlos? Memorias de trabajo Escrito por el profesor Fresno Día uno Me llamo Fresno Y soy profesor Pokémon En la región de Amperia Me dedico a investigar Acerca de los tipos Elementales de los Pokémon En mi laboratorio De Pueblo Cerro También me dedico A adoptar los Pokémon Necesitados Con el objetivo De entregárselos A nuevas promesas Para que inicien sus carreras Como entrenadores Pokémon Día 12 Mi laboratorio se está quedando Sin fondos Nos acercamos a la bancarrota Y nos es imposible salir adelante Estamos empezando a vender Todo tipo de aparatos Para mantenernos a flote Esto no tiene futuro Día 18 Estamos salvados Mi viejo amigo Isaac Ha contactado conmigo Después de muchos años Y me ha dado la oportunidad De colaborar con él En un proyecto Que aún desconozco Nos ha ofrecido Varias subvenciones Para que podamos recuperar Nuestro negocio Así que estaré dispuesto A trabajar con él Si me ayuda a mantener Mi laboratorio Día 23 Isaac y su empresa Módulo SA Nos han enviado Nuevos aparatos Y maquinaria Para que podamos reanudar Nuestras investigaciones Estoy muy emocionado Trabajando para la empresa Tecnológica más grande del mundo Y a la vez con Isaac Mi mejor amigo O Isaac me ha dado Algunos detalles Sobre lo que quiere Que investigue para él Y me he quedado flipando Me ha enviado un paquete Con unos nanobots Microscópicos Al parecer han sido creados Utilizando mucho Coltan Y están previamente programados Pero desconozco Lo de que manera También me ha enviado Unos viales Con la sangre de un Pokémon Nunca antes había visto Una sangre así Es azul Isaac dice que tenga cuidado Mucho cuidado con esa sangre Ya que contiene el ADN Del Pokémon en cuestión Ahora me tengo que investigar Analizar esa sangre Para recopilar Todo tipo de información Llevo más de 3 semanas Con análisis de la sangre azul Y no he encontrado Nada raro Le he pedido a Isaac Que me dé algunos detalles Sobre el Pokémon Del que proviene esta sangre Y me ha contado varias cosas En primer lugar Lugar Me ha dicho que el Pokémon Se llama Coltanion Y tiene la habilidad De regenerar los depósitos De Coltan Que hay bajo tierra Nunca antes había habido Hablar de un Pokémon así Por lo que me puse A buscar información Para ver de qué Pokémon Se trataba Pero no encontré Ningún resultado En segundo lugar Me ha dicho Que su sangre Entra en reacción Con la sangre humana Haciendo que esta Se evapore Ostras Hemos encontrado Algo asombroso Hemos hecho varios experimentos Mezclando la sangre azul Con sangre humana Y en muchas ocasiones No ocurría nada Solo se evaporaba Pero de repente Se me ocurrió Introducir los nanobots En el vial Que contenía la sangre azul Es raro Porque aún no sabíamos Para qué servían Esos nanobots La idea era extraña Pero descubrimos Algo alucinante Resulta que Al mezclar la sangre azul La sangre humana Y los nanobots La reacción que se producía Era diferente La sangre humana Ya no se evaporaba Sino que adoptaba Un color cristalino Y producía corriente eléctrica Hemos enviado estos resultados Del análisis a Isaac Y nos han felicitado Por el trabajo Parece ser que era Lo que estaba buscando Acaba aquí Pero hay un archivo Que se llama Barrera magnética Abriendo el archivo Las barreras magnéticas Se han desactivado Vale Hemos desactivado Todas las barreras magnéticas Supongo Perfecto Con lo cual Podemos salir ya O sea Podemos La memoria de Fresno Ha empezado a imprimirse Vale Y tengo las memorias Supongo que por aquí Llegaremos a esa parte Que hemos abierto Ahora mismo No Si no Vale Si Y esta parte Ya la hemos visto Que es la parte primera Vale Vale Pues me voy Voy a curar Importante Y ahora seguimos mirando Porque si hemos abierto todo Podemos ver todo Habrá alguna pelea grande Supongo que habrá alguna pelea grande Por aquí Encontraremos a Fresno Quien sabe Lo resolveremos En unos momentos Vale Vamos allá Vale Entonces En principio Se han abierto Como digo Todas las barreras Entonces Esto ya está vista Esta barrera es la que es nueva Y esto me va a un sitio nuevo Vale Ya está Con lo cual Quiero ver antes de esto Esta parte Porque nos queda Parte de aquí que ver Y luego vamos al otro Nos queda toda esta parte de aquí Esto no se abre Y aquí creo que hay pelea También Aquí no se te ha perdido nada Así que lárgate Vale Aquí hay cosas En falta Tengo que ver todo eso Paunear Puño fuego Terra temblor Vamos con Terra temblor Vale Baja velocidad Pero creo que ya ataco antes De hacer un puño fuego Agarra metal Vale Porque ha atacado yo Y le he bajado velocidad Y él me ha bajado velocidad Pero claro Susto bajar más velocidad Aquí mi terra temblor Es posible Vale Cuidado con este Cuidado con ese Que puede tener Vete a la 6 Yo puedo tener tierra Vale Aguantamos Vamos a usar Espora ¿Y qué tal va Surf aquí? Bueno Surf hace daño A uno de vida Tío Vale Lo deja A un PS Le digo Sigo bien Aunque es malo ataque especial Y mejoró Me ha mejorado bastante Pero es muy bueno Tiene mucha defensa O sea aguanta muy bien Los ataques físicos No entiendo Cómo has llegado hasta aquí Pero te felicito Vale Estas peleas Las puede haber evitado Una por lo menos Mi pro carga Aumenta velocidad Pero bueno Aún así Ahora se la bajo Pero me va a atacar antes Me ha hecho que aguantarlo bien Me da bastante miedo A un golpe raro Atacamos Igual a Nacho Me conviene meterle Arena fina Si tuviera Sería muy bien Vale Debería cambiar Pensaba que iba a poder contigo Pero me equivocaba Nadie me interrumpe Mientras estoy trabajando Vale Pensaba que no Había más pelea Amparo Amparo voy como Abai Voy a cambiar Vale Bien hecho Tra temblor Tenemos también Como Abai Y tiene muchísima Atac Si tiro Puyo en radera Vale Es momento De curar En el momento De curar Porque Estoy paralizado Tengo amparos Pucho Tengo dos cargas Con lo cual Creo que podemos Podemos Deberíamos Deberíamos de curar No estás preparado Para conocer Los resultados De nuestras investigaciones Es que me da miedo No te la gelbacas Venga Si el profesor Fresh no te descubre Aquí abajo Se va a enfadar Así que yo que tú me iría Y que aquí Activamos Mal se ha abierto La barrera ¿De la izquierda? ¿Puede ser? Debería, ¿no? ¿Y aquí encontramos? Restos Oh, mamá Por restos Interesantísimo Pam, pam, pam Vale Por restos Tras abrir muchas cosas Lo hemos encontrado Tenemos otros restos Ya tenemos dos restos ¿Verdad? Tengo dos restos Lo que voy a hacer Ahora es curar Tengo dos restos Más el tercero De De lo otro Que podemos pillar Con las misiones Vale He hecho esto Esta parte está mirada entera Vamos por acá Estamos en bloque Y yo me voy a enfrentar A todo No tengo miedo ¿Quién eres tú? No serás el incórdio Al de quien nos han hablado Aaron y Jessica Verdad Pagarás por haberte metido Con el Team Módule ¿Y esos tienen lucha? ¿O eléctrico? Team Módule se llaman Los malvados, ¿eh? Ya sabemos cómo se llaman Más sorpresa Y hoja aguda Bien, Gilbacas, amigo Bien, Gilbacas Pega fuerte, ¿eh? Habrás conseguido derrotarme Pero eso no cambiará nada ¿No deberías Atroverterte con nosotros? Te recuerdo Que somos la empresa Tecnológica más importante De Amperia El Team Módule ¿Cómo se llama, eh? Módule Team Módula Electrode Sorpresa siempre Estamos bien, ¿eh? Hoja aguda Levitón No importa Pa Vamos Qué pena La parálisis Aún así Si tengo valla Dentro de poco Nuestro animato se acabará Y todos los habitantes De Amperia temblarán Tengo valla Suficiente Antiparálisis Tengo cuatro Vamos a quitarla Y nos metemos ya a lo gordo Bueno, sigue esto Nos ha llegado el chivatazo De que has estado Fisgoneando Las notas secretas de Fresno Lo que significa Que ya no tenemos Por qué disfrazarnos Delante de ti Vale, tenemos Pelea gorda Habrá jefe final Es muy posible Perserker Surprise Y hay que cambiar A Nacho Vale Tra temblor Aguanta mucho El perro este Aguanta mucho Tra temblor Y volver a fluir de nuevo Méteme Ya 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 Vale, cuidado Vamos a aguantar otra Bueno, otra pelea No aguantamos más Seguimos Más nos vale pararte los pies Conoces uno de nuestros mayores secretos Y no podemos dejarte escapar No dejaré que cruces esa puerta Así que preparate para pelear Vale, tenemos la pelea grande Arriba suponemos Con lo cual voy a curar Raichu Sorpresa Oja Un rayo Aguantamos bien Joder Con la pares Y matamos Que horror Aerolix Creo que Moabair aguanta todo Se cura con carga parábola Y aquí apuro Voy a tirar un puñito Trueno Y me lo mete el trueno Tiene un puñito enredadera Dejamos tonto Mete bien, eh Mete Vale, ya está Mete bien el puño Ahora voy a volver a curar con las cargas Porque tiene pinta de que al final Vas a ver Eh Pelea grande Entonces paso de liarla Porque estoy pochete El team module está destinado A no cometer ningún fallo Está todo calculado Vaya Llamada entrante, eh Flogara, soy Nathan He contactado con la policía Estamos en camino No tardaremos ¿Tú cómo vas? ¿Has encontrado algo en ese sótano oculto? ¿Cómo dices? El profesor Fresno tiene un laboratorio secreto y montado Y trabaja para el team module No me puedo creer que Fresno nos haya engañado desde el principio O se va a enterar Enseguida estoy ahí Vale Vamos a curar Tiene pinta de pelea Aunque posiblemente me curen, pero Y vamos a sacar a Nacho Y vamos para adelante Uff Se viene Ahí llevas Flogara Mi científico has mandado la alarma de que venías y yo Tengo que decirte que lamento que hayas tenido que enterarte de esto de esta manera Trabajo para el team module, pero solo lo hago por dinero Sabes que en laboratorio siempre hemos estado muy pobres y necesitaba una pequeña ayuda De verdad, Flogara, no quiero que te lleves una mala imagen de mí Isaac Exacto, Flogara, no te lleves una mala imagen del profesor Sólo nos está haciendo un trabajo sucio Volvemos a vernos, Flogara Esta vez no es a través de un holograma Sino a través de una pantalla Han sido el momento en el que podamos encontrarnos en persona ¿O acaso ya nos hemos conocido? Como tengo entendido que has descubierto la etapa de la team module Ya no hace falta que me oculte para ti Menuda sorpresa, si ya nos conocemos Y además nos presentó el mismísimo Fresno ¡Qué casualidad! Dime una cosa, Flogara ¿Cómo has sabido que el team module es la organización criminal anónima Que anda a través de los robos del coltán? No me sorprende que alguien como tú haya podido descubrir nuestra tapadera Pero ¿cómo has podido saberlo? La empresa falsa que fundé como module SA Estaba muy bien estructurada Como para que alguien pudiera descubrir nuestra verdadera identidad ¿Sabes, Flogara? Desde el primer día que te vi no tenía algo especial en ti Es por eso por lo que te convencí Para que intentaras detener los robos de coltán Sabía que si era yo quien te animase a ir a las minas de coltán Iba a ser la última persona de la que sospecharías Pero de alguna manera me has descubierto Te felicito En cuanto a ti, Fresno Quiero darte la oportunidad de deshacerte personalmente Flogara de una vez por todas Conoce la verdad sobre el té un module Y no podemos dejarle salir de aquí Eh, pero No puedo enfrentarme a Flogara ¿Estaré obedeciendo la orden? Si no haces lo que te digo Retiraré todo lo que la empresa module SEA te ha subvencionado Y además Te acusaré como el cerebro del team module ¿Es eso lo que quieres? Flogara, lo siento mucho No tengo otra acción No quería que le desenterara de esto Pero mi única forma de mantener mi reputación y mi negocio Es ayudar al team module Lo siento, Flogara Lo siento, de verdad Pelita contra El profesor Fresno Cuatro Vale, clan Veo, salpantea a luz Primero Vale, muy poco me hace Y vamos a puro Terratemblor Vale Terratemblor Y terratemblor lo matamos Un PS Qué pesado es Qué pesado es Y lo va a curar La dama ha dañado puño fuego ¡Vamos! Vale Me encanta que te retemblores Sobat Le puedo meter un puño de trueno Pantea a luz Vale, y ahora Me tiramos a vine Vale Sabía que me iba a quitar poco Pura pedrada Comida rayo No me paralices Vale Pedrada lo tiene que matar Métele más de dos Dios, qué mala suerte, macho Es que qué mala suerte, tronco Si me mete tres lo he matado Vale Bien Moabine Seguirá con clan No me importa Tiramos Terratemblor Y va afuera Con Moabine podemos aguantar bien todo El problema es el acero Lurray Me intimida Y tiene globo helio Puño enredadera Uf Uf Ese comido hielo Nacho 86 y Nacho Crítico Vale No me quitan más Terratemblor Lo matamos No lo mata, tío Me da miedo que tenga algo raro, tío Vale Lucas Comido hielo Comido Rayo no me hace nada Vuelto cruel Se muere Vale Chispazo Nacho Chispazo Nacho 80-100 Puño trueno Me quedo con puño trueno Porque esto Golpea a todos Poligón Z Poligón Z Poligón Z Poligón Z Puedo tener rayo Puedo coger vacas Puedo tener rayo Psico rayo No afecta Perfecto Sorpresa Hoja aguda Vale Onda trueno Me paraliza y fallo Perfecto Vale Pues GG Buena pelea Me he cagado un poco El vuelto cruel Casi me mata uno El colmillo hielo Pero bueno Bien Niebla y leana Nebina que eliminar Los cambios de características De todos los Pokémon en combate No, no Voy bien con Con lo que tiene Vale Estoy orgulloso de tu policía Como entrenador Y se viene a confiar en ti Al darte el inicial Lo siento Isaac No he estado a la altura La policía Oh no Son sirenas Viene la policía Bueno Fresno Ha sido un placer Ha sido muy útil A la organización Gracias a tus investigaciones Podremos seguir adelante Con el plan Ya no te necesitamos Hasta otra viejo amigo Disfruta tu estancia en prisión No ha liado Me ha hecho Bueno la he hecho Isaac espera Profesor Fresno Queda usted detenido Por colaboración directa Con una banda criminal No haga ninguna pregunta Nos vemos en comisaría Lo siento Flagara Lo siento mucho Está bien Flagara He traído la ayuda De la policía Como prometí Y parece que hemos llegado En el mejor momento Perdón Por la tratanza Estos laboratorios Son un laberinto ¿Dónde están esos maleantes? Hay que buscarlos Y detenerlos Este me huele raro Si te refieres Al profesor Fresno Tu compañero ha llegado Antes que usted Y se lo ha llevado A comisaría Maldición Siempre llego tarde Me habrá gustado Ponerle a las esposas Yo mismo a ser desgraciado Lo importante es que Ya hemos hecho Todo lo que teníamos Que hacer aquí Aún no puedo creerme Que Fresno Ya ha hecho esto Flagara Será mejor que salgamos De aquí Este lugar me pone La piel de gallina Utilicemos esa salida De ahí Parece que lleva Directa al exterior ¡Banzai! Madre mía Vale, aquí no hay nada más ¿No? Papelera Utilicemos esa salida ahí Vale Para que no vuelva a salir Anda ¿What? Así que eso es lo que has averiguado Pretender mezclar Unos nanobots Con el ADN De un Pokémon misterioso Para provocar Una reacción extraña En el ser humano No entiendo nada ¿Para qué querrían Hacer algo así? Acabo de acordarme De algo ¿Recuerdas lo que Dios dijo a Isaac En la mina de Coltán A través de ese holograma? Querían conseguir Un mundo en el que La tecnología estuviese Por encima de la vida humana También mencioné algo De que los humanos Experimentaríamos un avance Tecnológico Un tanto peculiar Flogara Creo que de alguna manera El Team Module Está planeando Modificar tecnológicamente El ser humano Quizás utilizando Estos nanobots Y la ADN De ese extraño Pokémon Tenemos que averiguar Más sobre eso Flogara Y creo que hallaremos Las respuestas Si visitamos La sede principal De Module SA En Ciudad Meseta ¿Le ocurre algo Señor comisario? Ha estado usted muy callado Es que yo Creo que no estoy preparado Para ser comisario de policía No digas tu vida señor Creo que sirves para ello Lo siento Pero a pesar de que nadie Me lo diga Me he dado cuenta yo solo Si el más despistado Del cuerpo policial Nunca estoy a tiempo En los lugares En los que se me necesita Y encima Todos mis compañeros Se ríen de mí No estoy hecho Para liderar el cuerpo Al menos no de esta manera Oye Darren Todos en la vida Algunas veces Hemos tenido inseguridades Pero forma parte de la vida Unas veces podemos controlarlas Y otras muchas veces no Pero debemos ser fuertes Y no dejar que nos afecten Darren eres el mejor jefe de policía Que ha pasado por Amperia Y además Tienes muy buen corazón Todos aquí te debemos mucho Y siempre te vamos a recordar Por quien eres No dejas que nada te afecte Eres de los pocos Que viven de lo que realmente Les apasiona Así que aprovechalo al máximo Y disfruta de tu profesión Tienes razón Voy a dejar de pensar en eso Y centrarme en mi trabajo Gracias por la ayuda Muy bien Entonces es lo mejor Que nos pongamos en marcha ¿Te has enterado de todo Lo que le ha contado a Flogara ¿Verdad? Si, os escuché Mientras lanzaba mis lágrimas Desde el mirador Me parece increíble Que a Isaac sea Quien está detrás de todo Le va a caer una buena Ya sabes Flogara Tenemos que continuar con esto Tenemos que ir hacia la meseta Y averiguar más Sobre el plan del team module Voy a darte esto Lo encontré En una de las estrellas Del laboratorio Que será útil Para descender del mirador Vaya tenemos Los guantes de escalada También podrás utilizar Los guantes de escalada Para poder llegar A Pueblo Cañón Para llegar tendrás Que tomar la salida Que se encuentra Al este de la aldea Moaibain Ahora será mejor Que descaseamos un poco De todo esto Nos veremos pronto Un momento Ahora que sabemos La verdad Cerca de module SA Debemos impedir Que la población de Amperia Se entere de esto De momento Si la gente se entera De que module SA Es en realidad Una organización malvada Habrá una gran alteración Del orden público Así que de momento Lo mantendremos oculto Hasta que hayamos detenido a Isaac Y al resto del team module Me parece lo más correcto Nos veremos pronto Flogara Vale Pues Puedo entrar aquí otra vez No, no Vale, guay Guapo Y por aquí ya Podemos Bajar Ok Usamos los guantes Y ahí está el mirador Vale, vale, vale Pues ya está Pues nada más Dejamos aquí el episodio Que es suficiente por hoy Pues hasta aquí el video de hoy Muy buen episodio Que hemos hecho todo el evento Del laboratorio secreto Derrotando al profesor Fresno Así que voy a parte Poco más que decir Que haces por ver el video Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis Que un video se agradece mucho Comentadme que os ha parecido Compartid este video Con vuestros amigos No olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Que haces que suba un nuevo video Y nos vemos en el próximo video De Pokémon Magnetic Chao Chau Chau